Y el humor político a través de los cómics marca un nuevo libro, mire, lo tengo acá, aquí usted lo puede ver, Pan y Circo, que relata los hechos que marcan la contingencia nacional y queremos por supuesto conocer detalles de este tremendo trabajo, conversamos con su autor, Guillermo Galindo, que le damos la bienvenida, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por invitarlo. Hay harta pega acá. Es decir, ¿cuánto tiempo hay para hacer este libro? Porque son puros cómics acá. Sí, es un libro de cómics que marca varios años de la historia de la política chilena y varios años de trabajo mío. O sea, hay una recopilación de mucho trabajo hecho desde la administración Piñera, o quizá un poco antes, hasta pasando por las elecciones, pasando por temas que tenían que ver con lo social, de las protestas, el país, y el gobierno de Bachelet y todos estos personajes que tienen que ver con ambos gobiernos y todos los que quisieron ser presidentes, candidatos, etcétera. ¿Y qué historia cuenta este libro? Porque parte de las cosas, una de las preguntas que hay incluso en la contraportada es si es que pueden convivir en armonía Bachelet, Piñera, Meo, Larraín y Matei, que se hace la pregunta. ¿Cuál es la historia que hay detrás de él? El libro incluye un reality show ficticio, que se supone que estaban los candidatos peleando entre ellos por quién iba a ser el presidente. A mí me llamó mucho la atención que hubo muchos candidatos para qué querían ser, entre los candidatos que se bajaban, los que se subían, los que quedaron atrás. Entonces, una de las formas como de aglutinarlos fue hacer como una especie de reality show imaginario, pero con personajes de política y eso está incluido en el libro. ¿Y cuáles son los que ibas a costar a nacer ahí? ¿O fue fácil llevarlos a todos al papel o no? Hay personajes más fomes que otros. No sé, Ricardo Israel, por ejemplo, yo no tenía idea cómo hacerlo chistoso, pero era muy fome. No sé, ya habían otros personajes que eran más fácil de trabajar, como los que son más extrovertidos o los presidentes, no sé. Piñera, Bachelet tienen como rasgos muy caricaturizables. No ha sido otros políticos que son más estáticos, no sé cómo decirlo. Porque Piñera, bueno, tiene sus historias propias y tú agradeces a The Clinic, por ejemplo, ¿no? Sí, pues bueno, yo empecé a publicar en The Clinic el 2011 y ahí, claro, estaba el gobierno de Piñera y, bueno, The Clinic tenía todo el tema de las piñericosas y todo eso. Fue un presidente bastante humorístico, por decirlo de alguna manera. ¿Y hay algunas cosas como para adelantar? Porque obviamente hay que leer el libro, por supuesto, pero ¿algunas historias que sean como interesantes para dejarla en suspenso? Sí, es que no se me ocurriría cómo contar un chiste ahora yo. No, pero alguna de las historias, por lo menos algo más que el chiste probablemente tal. ¿Con qué, si yo pido el libro, ¿con qué me puedo pillar en la página X, por ejemplo? O sea, yo trate de incluir aquí como todos los personajes que tienen que ver con la política chilena o casi todos. Entonces, es como un salpicón gigante de todos estos personajes que son tan serios, preocupados de las leyes, de las cosas que pasan en el país. Aquí está visto desde un punto de vista historieta. Entonces, es como chasconer un poco la política chilena, que es lo que hace el humor gráfico político en Chile, que es un ramo que tiene años de historia y de tradición en este país. ¿Y con ese chascoreo, en parte, pueden convivir todos estos políticos? Por lo menos en el libro, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y conviven bien, conviven más o menos? ¿Tienen sus diferencias? Conviven. Yo creo que conviven mejor en la fantasía, en un libro que en la realidad, que al final se juntan a tomar café, esto de la cafetería de los 700 millones, no sé. Yo creo que es más divertido pensar que es un chiste a cómo es en la realidad. Ahora, tú relatas que son varios años de trabajo que hay detrás. Pero ¿cuándo tú decías hacer un libro? Porque yo me imagino que hacías uno que otro por aquí y por allá. ¿Y cuándo nació esta idea? ¿Sabés que esto lo quiero llevar un libro? El año pasado, yo de un tiempo a esta parte, mucha gente empezó a conocer mi trabajo en el humor gráfico político y eso no estaba en un libro propiamente tal. Yo quería como juntar como lo mejor de que había hecho hasta este momento, en un libro que de cierta forma cerrara un poco un gobierno que pasó, el tema de las elecciones, que para mí fue muy potente, y el gobierno que está ahora. Yo quería como que hubiera como un registro en historieta de lo que yo estaba haciendo. Y, no sé, de haber sido un año de trabajo, juntar todo, arreglar lo que había que arreglar, hacer material inédito. Yo creo que en un año se demoró este libro en la parte dura de trabajo. ¿Y cuándo nace en Guillermo esto de empezar a hacer cómics políticos? ¿Es algo desde chico o nace en algún minuto de tu vida? No, no. Yo hago historietas y cómics de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que empecé a trabajar de un tiempo a esta parte en coyuntura, y muchos de los temas que estaban en el tapete del noticioso eran de política. Entonces, de a poco empecé a meter personajes de política en mis cómics, y después como que entré de lleno cuando me puse a trabajar con las parodias del programa Tolerancia Cero, y ahí ya estaba trabajando con humor político duro, así como, y de ahí he estado hasta ahora. ¿Y el nivel de respuesta que has tenido ha sido bueno hasta ahora? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, ¿ya está en venta este libro, no sé cómo invitar a la gente a ir a comprarlo? Sí, está en venta y ojalá les guste. Bueno, buenísimo Guillermo Galindo, creador del libro. Aquí lo voy a mostrar, ahí ustedes lo pueden ver. Entonces, pan y circo. Y de hecho abajo dice las desaventuras de la fauna política chilena. Ahí está, ya están las librerías. Acá su autor, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. Listo, estén muy bien. Hasta luego.